Quiero que me comente la siguiente noticia, dice Un fiscal de Estados Unidos concluye que no se debería haber investigado a Trump por la trama rusa. El fiscal especial, John Durkhan, concluyó que el FBI no debería haber lanzado una investigación sobre la supuesta vinculación de la campaña del expresidente de Estados Unidos. ¿Qué puede comentarnos usted? ¿Por qué el fiscal dice que el FBI se precipitó al iniciar una investigación y por qué intentaron involucrar constantemente a Donald Trump que tenía relación con Putin? Bueno, desde un momento Barack Obama era el presidente en aquel momento cuando Trump gana las elecciones en 2016 y él estaba tratando de ilegitimizar la victoria de Donald Trump. Antes de Obama dejar la Casa Blanca estaba tratando desde una manera de ingerir, interferir, entre estas investigaciones creadas porque realmente al final se llevó a saber que fueron creadas, fabricadas, manufacturadas por gente de la campaña de Hillary Clinton para nuevamente legibilizar, crear la legitimidad en la presidencia de Donald Trump. Y esto nunca se debió hacer porque eran rumores creados por la campaña de Clinton. Lo que nunca se llevó a investigar realmente es los hechos que han llevado esto. ¿Cuáles fueron? Que había gente de la Casa Blanca que estaba investigando la campaña de Trump, había micrófonos y cámaras escondidas dentro del edificio de Trump, donde más bien ellos sacaban información de la campaña de Trump. Y estas acusaciones eran verídicas, pero nunca terminaron en una investigación real. En cambio, las que fueron manufacturadas y creadas por la campaña de Clinton las hicieron hacer investigar como quedan reales acusaciones cuando no los eran. Y es lamentable lo que pasó últimamente. Hay muchas cosas acá que dejan un sinsabor muy grande porque los rumores se transforman en realidad, crean percepciones, se transforman en realidad. Y las cosas reales que suceden nunca son investigadas y eso es lamentable. Tengo para usted, creo que me comente, porque es verdad que hemos visto a DeSantis, que ha mandado directamente la Guardia Nacional a las fronteras de la Florida para evitar una auténtica avalancha de inmigrantes que vienen de Texas. ¿En qué situación está ahora mismo la llegada de inmigrantes ilegales a Estados Unidos y cómo DeSantis está actuando para evitar que a la Florida le creen un auténtico problema social con una inmigración masiva descontrolada? Sí, como tú sabrás, hay un antes y un después. Con Donald Trump las fronteras estaban más controladas. Se estaba haciendo la muralla, se estaba controlando más la inmigración ilegal. Nadie está en contra de la inmigración, pero tiene que ser controlada y tiene que ser regulada. Lamentablemente en estos años llega mucho narcotráfico, venta de armas ilegales. Entonces, Texas ha sido uno de los lugares más afectados. Matan a muchas guardias de control fronterizo. Entonces, DeSantis, el gobernador de Florida, que es un gobernador de un estado del sur, comparte las mismas preocupaciones y está apoyando, mandando tropas y mandando cierta ayuda al gobernador de Texas para poder minimizar esto. Porque cuando Biden entró, rápidamente lo primero que hizo es deshacer las normas duras que había puesto Donald Trump, al punto que Biden dijo, todos son bienvenidos, vengan todos. Y eso atrajo a mucha gente de llegar acá. Con eso no quiero decir que todos son malas personas, porque no creo que todos son malas. Entonces, recordemos que muchos de los inmigrantes que están llegando de Venezuela, México y otros países del sur son gente que está escapando del socialismo, del comunismo, de las dictaduras comunistas que hay en Latinoamérica. ¿Cómo es posible que Venezuela es el país del petróleo? No hay petróleo. Argentina es el país de la carne, no hay carne. Y así, son países que han adoptado estas medidas económicas, socialistas, comunistas, que no funcionan. Y toda esa gente que fue engañada y votó por estos malos gobiernos, se escapan y vienen acá. El problema es que no todos ellos son buenas personas. Hay mucha criminalidad que han subido en las ciudades, ha incrementado la inseguridad ciudadana en varios estados, robos, asaltos y el narcotráfico que ha crecido enormemente en las fronteras y entra muchas drogas ilegales. Entonces, ahí es donde los gobernadores del sur se están sumando apoyo mutuo entre ellos para poder minimizar no solamente la inmigración, sino la criminalidad que entra por las fronteras. Y ahora que Biden dice que está luchando, para mí eso es solamente pantalla, es un discurso barato, porque ahora mucha inmigración está cruzando. Se estima que entran más de 2.000 por día cruzando la frontera y no sabemos quiénes son. Y no hay estructura de inmigración fuerte. Inclusive vi una entrevista del jefe de la patrulla fronteriza diciendo que ya es imposible con las políticas que se han aplicado desde que entró Biden. Lamentablemente la percepción y la idea y los hechos es que todo el mundo puede cruzar la frontera y no sabemos a este punto quiénes están entrando. Y es algo que preocupa mucho no solamente el sur, sino la nación. Porque una vez que entran, entran y pueden estar en cualquier sitio y no sabemos quiénes son. Hay clave recordar que desde el tiempo de Hugo Chávez y Nicolás Maduro han abierto sus cárceles y ya hay gente, criminales de alto riesgo han salido y les han dicho váyanse para donde quieran. Algunos se emigraron a otros países vecinos, otros están viniendo para acá y es difícil saber quién es una buena persona y quién es un criminal que está saliendo a esas cárceles. Pues don José Aliaga, alcalde de Sunseed Michigan, muchísimas gracias por haber estado aquí en América Directo. Recibas como siempre un fuerte abrazo y a ver si le da usted un consejo al alcalde de Nueva York para acabar con las ratas. Así es, muchas gracias. Un fuerte abrazo para todos. Un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo.